Hola, hola, muy buenos días, ¿cómo están? Espero y se encuentren bien. Sean todos bienvenidos a este su canal Maximizando Tus Ahorros. Quien les saluda es Leti. Gracias por acompañarme. Ya tenemos disponible el circular de la farmacia de CVS que corresponde a la semana del 16 al 22 de abril. Por acá le estaré proporcionando información sobre todo de los cupones manufactureros que estaremos utilizando esta próxima semana para que usted se vaya preparando. Y sin más preámbulos damos inicio. En primera plana se nos muestra que vamos a tener la oferta nuevamente de gastas 25 dólares para recibir 8 en un ICB. Esta oferta es límite de 1 por tarjeta. Cabe mencionar que aquí están participando muchos productos. ¿Cómo los vamos a identificar? Hay dos formas. Por medio de este símbolo de una tarjeta con corazón o por medio del número de referencia de la oferta. Acá se nos incluyen vitaminas de las marcas Natural May. Dice que estarán compra una lleva una gratis. Tenemos incluida el agua Fiji. Vita Coco también. Dice que estas estarán compra uno. Lleva uno al 50% de descuento. Productos de protección solar de las marcas Hawaiian Tropic, Banana Bud. Tendrán un 20% de descuento de su precio regular automático. Cuando usted escanee su tarjeta Extroker, ahí le van a dar ese descuento. También acá se nos incluyen productos repelentes de las marcas Off y Ray. Nada más que estos estarán a precio regular. Pero también acá estarán incluidos cosméticos Revlon. Se nos anuncia que nos van a dar un cupón misterioso para estos productos el día domingo. También se incluyen productos de las marcas Philips. También productos Philips. Norelco. Productos que son para afeitar. Y productos también de las marcas Abino. El Body Wash. Pero si a ustedes les interesa hacer el especial con productos para el hogar, acá se nos incluyen como ser el Thai detergente de 46 onzas, el Gain de 46 onzas, los Bounce de 120 unidades y el Downy líquido de 51 onzas. Dice que estarán en promoción a un dólar con 99. Actualmente en la aplicación de CBS tenemos este cupón manufacturer digital de un dólar para lo que es el Thai detergente. Vamos a estarnos al pendiente el día domingo para ver si nos dan algo otros cupones, ya que aquí tenemos la tijerita. También estarán participando lo que es el Thai y Gain detergente de 92 onzas. Tenemos las Thai Pots de 25 a 35 unidades, las Gain Flink de 42 unidades, los Bounce de 240 unidades, el Downy líquido de 103 onzas, los Unstoto Buffs de 14.8 onzas. Dice que estarán en promoción a 12.99. Actualmente en la aplicación de CBS tenemos cupones manufacturer digitales. Por ejemplo, este de 3 dólares que es para estos productos Downy, el Rince. También hay cupones de 3 dólares para el Thai detergente, para las Thai Pots, ya para las Gain Flinks. No tenemos cupón, vamos a ver qué sucede el día domingo porque ahí tenemos la tijerita. También se incluye el paquete de papel de baño cotonel de 9 mega rollos, el paquete de papel toalla viva de 6 rollos. Dice que estarán en promoción a 10.49. Verifiquen sus cuentas de CBS porque actualmente nos dieron cupones digitales de un dólar tanto para el producto viva como para el producto cotonel. Allí por si no han enviado esos cupones a su tarjeta, lo hagan si les interesa ahí realizar este especial con estos productos. También acá se nos incluyen todos los productos de las marcas Windex y los Scrubble Bubbles. Estos estarán a precio regular. Vamos a estarnos al pendiente de las próximas páginas porque, como les comento, son muchos los productos que participan de esa oferta. Lo único malo es que es límite de uno por tarjeta. Solo una vez nos van a dar la recompensa por gastar esos 25 dólares. Tenemos aquí una oferta donde están incluidos productos Hair and Shoulders, Yusy, Pantene y selectas otras marcas. Dice que estarán compra uno, lleva uno al 40% de descuento. La oferta es compra dos, recibe cuatro en un ICB, es límite de uno por tarjeta. Actualmente en la aplicación de CBS hay cupones manufacturados digitales. Hay uno de cuatro en dos para los Herbal Essences que aquí se muestra que estarán incluidos y también para los Hair and Shoulders hay cupones de tres en dos. Ahí para que chequen sus cuentas y vamos a ver si el día domingo nos dan cupones manufactureros para otros productos que se nos incluyen. Tenemos ofertas en cosméticos Maybelline. Compra dos, recibe cinco en un ICB, límite de uno por tarjeta. Los cosméticos Covergold. Compra tres, recibe diez en un ICB, es límite de uno por tarjeta. Ojalá y nos dieran cupones digitales porque lastimosamente los cupones que tenemos de tres dólares expiran el día sábado 15 de abril. Otra oferta es en productos del cuidado facial Oreal. Gastas 45 dólares, recibe 15 en un ICB. Es límite de uno por tarjeta. Actualmente en la aplicación de CBS hay un cupón manufacturado digital de cinco dólares. Hemos tenido ofertas en los productos. Si ustedes ya lo utilizaron, les comento que en la página de coupons.com está para imprimir ese cupón con valor de cinco dólares en un producto. Nada más le recuerdo que esos cupones son límite de un cupón idéntico que nos permite aplicar el fabricante. Pero continuamos avanzando. Tenemos oferta en cereales General Mills. Son los recipientes de 10.4 a 12.5 onzas. Dice que estarán compra uno, lleva uno gratis. La oferta es compra dos, recibe un dólar en ICB. Es límite de uno por tarjeta. Actualmente en la aplicación de CBS tenemos este cupón manufacturado digital de un dólar en la compra de dos. Esto para que verifiquen ahí sus cuentas. Ya luego aquí tenemos otra oferta. Gastas 30 dólares, recibe 10 en un ICB. Es límite de uno por tarjeta. Se nos incluyen estos productos que son de la marca de CBS Health. Tenemos productos Venus y Gillette. Son específicamente los grooming. Me parece que para estos productos hay cupones digitales pero ya se expiran el 15. Aquí dice el 16 pero es el 15 que se expiran. Entonces vamos a estarnos al pendiente para ver si nos dan cupones nuevos. Oferta en cosméticos All Made. Tenemos dos opciones para hacer el especial. Hay que elegir una de las dos. La primera es si compra dos cosméticos, le regresan cinco en un ICB. Y la opción número dos, si compra tres, le regresan siete dólares en un ICB. El límite máximo a ganar en esta oferta son siete dólares en ICB por tarjeta. Lastimosamente, los cupones que tenemos ya se expiran el día sábado 15 de abril. Tenemos otra oferta aquí. Se nos incluyen productos de la marca Doe Love. También estos productos Doe Men Care. Dice que estarán compra uno, lleva uno al 50% de descuento. La oferta es compra dos, recibe dos en ICB. Es límite de uno por tarjeta. Se nos anuncia que el día domingo nos van a dar cupón digital de cinco dólares en la compra de dos. Otros productos participando de esa oferta de gastas 25 recibe ocho en ICB. Tenemos los productos Goonline. Y también ya luego acá se nos muestra una oferta donde estarán participando productos de la marca Garnier. Dice gastas 15 dólares, recibe cinco en un ICB. Es límite de uno por tarjeta. Tenemos productos del cuidado facial. También tintes del cabello de la marca Garnier Nutris, Garnier Olea. Pero también acá se nos muestra que estarán incluidos los Garnier Fructis y Garnier Hoplens. Dice que estos estarán a dos por ocho. Y la máquina roja o el sistema de ICB nos va a asignar un cupón instantáneo el día domingo. Este con valor de dos dólares en dos. Actualmente para los Garnier Fructis hay un cupón manufacturado digital de tres en dos. Si usted por alguna razón ya utiliza ese cupón en la página de Coupons.com ha estado para imprimir siempre con valor de tres dólares en la compra de dos. Nada más le recuerdo que el cupón es límite de un cupón idéntico por día. Y por favor si van a imprimir cupones no le saquen copia porque cada cupón tiene un código que es único. Si usted saca copias eso se llama fraude. Entonces ahí para que ustedes siempre lo tengan muy presente eso de utilizar correctamente los cupones. Tenemos aquí otra oferta. Aquí están incluidos productos Dough, Dough Mint Curl, productos Degree, tanto los desodorantes como los Dry Sprite. Dice que estos estarán compra uno, lleva uno al 50% de descuento. La oferta es compra dos, recibe cuatro en un ICB. Es límite de uno por tarjeta. Actualmente en la aplicación de CBS tenemos este cupón manufacturero digital de cuatro dólares en la compra de dos. De hecho aquí les comento que si a ustedes les interesa agregar estos productos Dough en específico en el libro del 6 del 16 de abril vienen cupones manufactureros de 2.50 en la compra de uno. Continuamos avanzando. Tenemos aquí otros productos incluidos de la oferta de gastas 25 recibe 8 en ICB. Límite de uno por tarjeta. Las Exidream para este producto vamos a recibir cupón manufacturero en el libro del 6 del 16 de abril. Este con valor de 1.50 en la compra de uno. Eso ahí por si a ustedes les interesa agregarlo. Los Dermacare compra uno, recibe 5 en ICB. Es límite de uno por tarjeta. Para estos productos tenemos el cupón que recibimos la semana del 2 de abril. Cupón con valor de 3 dólares en uno. Hemos llegado a la sección de los productos femeninos. Los Yuba y Cotex estarán a 2 por 8 dólares. La oferta es compra 2, recibe 2 en un ICB. Es límite de uno por tarjeta. Tenemos otra oferta. Aquí estarán participando los Multipack Buzz original. Tenemos los High Protein, pero son los paquetes grandes de 12 unidades. También tenemos el producto que es para mujer. Aquí está incluido el paquete de 6 y también se incluyen todos los productos que el paquete trae 24 unidades. Estos estarán compra 2, recibe 6 en un ICB. Es límite de uno por tarjeta. Para Multipack Buzz tenemos los cupones que recibimos en el libro del 6 del 2 de abril. Este cupón es con valor de 4 dólares en la compra de dos. En lo particular no me parece que sea la mejor oferta porque los productos estarán a precio regular y según lo que se nos anuncia aquí son los paquetes grandes. Oferta en productos para bebé. Gastas 30 dólares, recibe 10 en un ICB. Esta oferta es límite de uno por tarjeta. Acá se nos incluyen productos de las marcas Johnson, Destin, Avino. Según que nos van a dar cupón digital el día domingo. También estarán participando los paquetes de pañales Huggies. Tenemos los pull-ups. Actualmente para los pull-ups tenemos cupones manufactureros que recibimos en el libro del SmartSource del 19 de marzo. Este cupón es con valor de 2 dólares en un producto. Lo único que el cupón se expira precisamente el día domingo 16 de abril. Así que para hacer el uso correcto del cupón, si le interesa aplicarlo a esta oferta, tenemos que ir el día domingo. También se incluyen estos paquetes de pañales que son siempre de la familia de Huggies. Dice que estarán compra uno, lleva uno al 50% de descuento. Tenemos los paquetes de pañales Pampers AC Ups y Ninjamas. Estarán compra uno, lleva uno al 50% de descuento. Actualmente no tenemos cupones digitales. Vamos a ver qué sucede el día domingo si nos asignan alguno de ellos. Ya luego tenemos aquí la sección de los cosméticos. Ya en su mayoría vimos varias de estas ofertas. agregancias. Gastas 40 dólares, recibe 10 en un ICB. Es límite de uno por tarjeta. Y se nos incluyen los productos que tienen precio regular de 19.99 en adelante. Llegamos a la sección de los productos para el cuidado de la piel. Ya esta oferta de los L'Oreal, ya la vimos. También aquí ya vimos esta otra oferta de estos productos Dow. Los Coppertone, gastas 20 dólares, recibe 10 en ICB. Es límite de uno por tarjeta. Productos para el cabello. Ya esta oferta de los Garnier, ya la vimos. Que al gastar 15 nos regresan 5. Tenemos oferta en los tintes del cabello Revlon. Compra 2, recibe 3 en ICB. Límite de uno por tarjeta. Estos tintes del cabello que se nos incluyen los Gup2B. Compra 2, recibe 4 en ICB. Límite de uno por tarjeta. Dice que nos van a dar cupón digital de 6 en 2 en la aplicación de CBS. Y bueno, los productos estarán a precio regular. Tenemos otra oferta. Es en los productos del cuidado del cabello 13M. Compra 1, lleva 1 al 40% de descuento. La oferta es. Compra 2, recibe 4 en ICB. Límite de uno por tarjeta. Lo bueno es que se nos anuncia que el día domingo nos van a dar cupón digital de 4 en 2 en la aplicación de CBS. Lo que son productos Nexus. Compra 2, recibe 4 en ICB. Es límite de uno por tarjeta. Nos van a dar cupón digital de 10 en 2. Luego se nos muestra oferta en los productos Love Beauty and Planet del cuidado del cabello. Gastas $15, recibes 5 en un ICB. Es límite de uno por tarjeta. Lo bueno es que para estos productos, en el libro del 6 del 16 de abril, vamos a recibir un cupón BOGO. Compra 1, lleva 1 gratis. El máximo del cupón es de $14,99. Más ofertas en productos que son para el cuidado del cabello. Los L'Oreal El Vive. Compra 2, recibe 4 en ICB. Límite de uno por tarjeta. Tenemos este cupón manufactura digital de 3 en 2. En la aplicación de CBS. Los productos Dow del cuidado del cabello estarán a 2 por $9. La oferta es compra 2, recibe 2 en ICB. Es límite de uno por tarjeta. Para estos productos, vamos a recibir cupón manufacturero en el libro del 6 del 16 de abril. Este es con valor de $3 en la compra de 2. Así que, si usted llega a recibir cupones de la máquina roja para productos del cuidado del cabello, ahí vienen varias opciones para poder combinar. Oferta en selectos productos Oral-B, lo que son cepillos dental. También selectas pastas dental Cress. Estas estarán que al gastar $10, CBS le regresa 5 en un ICB. Es límite de 2 por tarjeta. Y según que nos van a dar un cupón digital de 5 en 3 en la aplicación de CBS, vamos a estarnos al pendiente. Selectas pasta dental Colgate Total 2 en 1, Max Fresh. Estas estarán compra 2, recibe 6 en ICB. Es límite de 2 por tarjeta. Y según que nos van a dar cupón digital el día domingo. También tendremos en oferta los cepillos dental manual Colgate. Y también las botellas de enjuague bucal Colgate de 500 GML. Le dice que estarán en promoción a $4.99. La oferta es compra 2, recibe 5 en un ICB. Es límite de 2 por tarjeta. Actualmente en la aplicación de CBS hay un cupón manufacturado digital de $1. No sé si nos irán a dar algún otro cupón el día domingo porque aquí está anunciado. Pero si acaso, les comento que en la página de Coupons.com tenemos para imprimir ese cupón con valor de $1 en un producto. Ese cupón sí usted puede aplicar hasta dos cupones idénticos. Ya sabe, imprime su primer cupón. Vuelve a cargar la página. Y le permite el sistema imprimir su segundo cupón. Pero continuamos avanzando. Tenemos una oferta donde se nos incluyen los paquetes de raseos desechables Gillette y Venus. También cremas de afeitar. Dice que estarán compra una, lleva una al 50% de descuento. La oferta es compra dos, recibe tres en un ICB. Es límite de uno por tarjeta. Lo que son productos de la marca AXE. Los desodorantes y los body spray. Dice que estarán compra uno, lleva uno al 50% de descuento. La oferta es compra dos, recibe tres en un ICB. Es límite de uno por tarjeta. Y según que nos van a dar cupón digital de tres en dos. Ya lo que son los rastrillos y refill de las marcas Gillette y Venus. Dice que estarán compra dos, recibe ocho en ICB. Es límite de uno por tarjeta. Para las Venus hay un cupón digital de tres dólares. Vamos a estarnos al pendiente el día domingo para ver si nos llegan a dar algún cupón para productos Gillette. Ya luego tenemos aquí otra oferta. En los productos Ritz, Chip Ahoy. Dice que estas estarán en promoción a dos por siete dólares. La oferta es compra dos, recibe un dólar en ICB. Es límite de uno por tarjeta. Así que si llegan a recibir cupones de la máquina roja para snacks o cookies, ahí está la opción. Llegamos a la sección de los productos para el hogar. Y acá se nos incluyen otros que estarán participando de esa oferta de gastas 25 recibe ocho en ICB. Aquí son los paquetes de Tidepods de 12 a 16 unidades. Tenemos los Unstoppops de 5.5 onzas. Tenemos los Bounce de 70 a 105 unidades. Dice que estarán a 5.49. Actualmente en la aplicación de CBS tenemos este cupón manufacturado digital de un dólar para los paquetes de Tidepods. Así que vamos a estarnos al pendiente el día domingo para ver si nos dan otros cupones para otros productos que están incluidos de la oferta. Los Persil de 40 onzas nada más estarán en promoción a 6.99. Y según que en la aplicación nos van a dar cupón digital de dos dólares. Lastimosamente no están participando de ninguna oferta. Aquí lo que son algunas gift cards. Entre ellas tenemos la de Wafer Express. Dice que estarán que al gastar 50 dólares, CBS le regresa 10 dólares en un ICB. La oferta es límite de uno por tarjeta. Y ya luego se nos muestra en resumen los productos que son parte de esa oferta de gastas 25 para recibir ocho en ICB. Como les he comentado es límite de uno por tarjeta. Solo una vez le van a regresar estos ocho dólares en ICB por gastar 25 en estos productos. Así que prácticamente esto es todo lo que nos trae CBS. Así es, no sé qué les parecen las ofertas que se muestran al momento en este circular. Por mi parte yo les agradezco mucho el que me hayan acompañado en este video. Si aún no te has suscrito al canal, te hago la invitación para que lo hagas. Si te interesa recibir este tipo de contenido. Y también aprecio mucho si me regalas un like. Ya que de esta forma apoyas el canal. Ahora sí, yo me paso a despedir. Cuídense mucho, tengan todos un hermoso y bendecido día. Y nos sintonizamos en el próximo video. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.